Así que trajeron al alcalde para cerrarte el negocio. Ese sujeto no sabe perder, como sabe que el chaufa de Charo es mejor que cualquiera de sus platos. Se creen mejores que nosotros, pero nada que ver. Nomás míralos, chupando como cualquiera. Y de pico. Al menos nosotros chupamos en vaso. ¡Salud, vecinos! ¿A quién saluda yo igualao? ¡Oye, eso es una cortesía! ¿Qué te pica, narizón, si están chupando igual que nosotros? ¡Igual que usted, jamás! ¡Esa chela tuya no se compara con ese vino de alcurnia! ¡Cuarenta mil euros la tella, ¿ah? ¿Cómo te quedó el ojal? ¡Resérvame dos para lavarme los dientes! ¿Estos pelafusanos están burlando de nosotros? Bájale, bájale, batería, bájale, ¿ah? ¡Fera de acá, ridículo! ¡Oye, échate agua, narizón! Acá estoy, mi gato, tú no mandas. No estás en tu restaurante mala muerte, ¿ah? ¿Están insultando a nuestro restaurante? A ver, a ver, te espero abajo, pedo, a ver si eres tan valiente. A ver, con los parados y sin polos. ¡Parada y sin polos! No, 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 tú parada nomás. Tú parada nomás. Vamos a pegarles. ¿Qué pasaron lisas esto? ¿Qué le pasa? Vamos a cantarles sus verdades. Sí, vamos, vamos. Esos miserables, ¿ah? Esos son unos granjitos de... Vamos a sacarle las... Vamos a pegar esos... ¿Qué les pasa? Ay, no, ay, no, los efectos secundarios. A ver, bajen ahora, pues, si son tan valientes. Ay, ya rugaron. Se les moja la canoa. Cocó, 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 cocó. Son unos pelajustanes. Micios de... Vamos, nosotros solo vamos a venir a... No lo vas a creer. Doña Francesca y Diego Montalbán. ¿Qué? Se convirtieron en unos vulgares arrabaleros. ¿Qué habrán estado chupando, pues? Ah, no, pero está bien. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Porque nunca va a haber una como esta. Ah, como esta botella. 40.000 euros. Ah, para nosotros una minucia. Y miren, nos lo chupamos delante de ustedes. Yo, macho. Lo veo y no lo creo. Esa vaina que va a costar 40.000 euros, por favor. Para que les haya dado diablos azules debe ser una basura de vino. Ni 20 soles. Ah, 40.000. Sí, y mira cómo me lo chupo. Ahí está, 500 euros. 500 más. Y me lo chupo más porque puedo. ¿Qué es eso? Alú. Qué desagradable. Mira lo que hiciste. ¿Qué yo? ¿Qué tengo que ver? Este vino re cuacho. Lo convirtió en unos vulgares chavacanos. Pero mira, tu papá está recontrafeliz. ¿Por qué piensas que se ha tomado un vino carísimo? ¿Qué más quiere si ni siquiera se dio cuenta? Ya, pero ¿a qué costo? Todo esto es tu culpa. Ya, pero ¿qué preferías? ¿Que te botaran del restaurante? ¿Por qué tenías que coger esa botella? Yo te he salvado a ti. Yo te he salvado. Claro que sí, mira cómo está. Ha funcionado. Todo va a funcionado. Ha funcionado el plan. Oh, bien palta, tu hermano. Mejor ya guárdalo. Ya está haciendo rocha. Bueno, al menos salió de acá. No como tu ex que vino a hacer escándalos de la nada. Aguanta, aguanta. ¿Acaso yo lo he llamado? No sé. No sé. De repente quieres un remember con ellos. ¿Qué te pasa? Te recuerdo que a mí también me ha perjudicado. ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo tenía una carrera exitosa como cantante. Pero claro, vino la señora con sus costas enormes a amalurarla todo. Oh, ¿qué tienes, ah? Oye, oye, oye. Anda con tu chiqui viaja, ¿ya? Salga. ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver. Hablo con mi hermano. Oma, casi no es la cosa. No la vengas a culpar también de tu mala suerte, te digo. A tu, grande papá. Ya, Julie, llevé hasta tu familia y yo me encargo de mi papá. ¿Perdón? Mi familia no está haciendo nada. Es su papá y doña Francesca quien están haciendo todo el escándalo. Claro, porque tus tíos los provocaron. ¿En qué momento? Típico, ustedes nunca tienen la culpa. Oye, ¿por qué me hablas así? Yo solamente te he pedido ayuda. Si quiere ayuda, pídenselo a su enamorada, porque yo ya no trabajo por usted. ¿Qué? Oye, ¿cómo se te ocurre hablar así de mi enamorada? Yo no tengo por qué ayudarlo en ninguna cosa. No puedo creer que un vino tan fino haya causado ese efecto. ¿Seguro habrá sido eso? ¿No habrán tomado otra cosa? Yo mismo lo descorché. Mira cómo se ha puesto madame. A lo mejor le ha salido su yo interior. No, 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 un momentito. Ten cuidado con lo que dice porque te puedo dar, ah. La estoy viendo chupando y vociferando en plena calle. ¿Cuándo abrirán los ojos? Un viejo chocho es lo que eres. No sabe lo que dices. Como le dije más temprano, nosotros somos una mejor familia. Ay, la familia unida. De fin, niña, los monzalvás son los mejores que ustedes en todo sentido. Ay, por favor, no me hagas reír ni chupar, ¿saben? Nosotros no hacemos ese tipo de escándalos. Ay, no, claro, ustedes son tan finos, ¿saben? Sí, 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 la verdad es que nos sobra la clase. Ay, nos sobran la clase, nos sobran la clase. ¿Qué le va a sobrar a la clase? Miserable de... Miren, nosotros los retamos en la actividad que ustedes quieran y les ganamos. Sí, elijan cualquier actividad, cualquier deporte y los hacemos puré. Muy bien, muy bien. Así que nos retan, ¿no? Cualquier disciplina a la que ustedes elijan les ganamos. Perfecto, tomamos el reto. Le vamos a hacer morder el polvo de la derrota. ¿Cómo vas a morder, hijo de... ¿Qué le va a hacer? ¡Muy bien, no, no, no! ¡Ah, qué es eso! ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¡Doscominino! ¡Doscominino! ¡Suelta, hombre! ¡Viste, estoy diciendo... ¡Déjale, va! ¡Doscominino, déjame! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Suelta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Suelta! ¡No, no, no! ¡Deja! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suelta! ¡Dios mío! Ayúdate, eso me va a bajar así. ¡Oh! Ay, 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 ay. ¡Oh! Ni más chupo. ¡Oh! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Oh! ¿Todo listo para el concurso de talentos? ¿Qué? ¿Concurso? ¡Retírense de mi propiedad o llamo a la policía! ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Ya te chupaste? ¿Qué me voy a chupar, oye? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Si ayer ya se han chupado todo. Mira, claro. ¿Qué hables de Efesio? ¿Qué pasa, doña Francesca? ¿Burró casé? Oye, oye, háblale con respeto a mi mujer. ¿En serio no se acuerdan de nada? ¿De qué tendríamos que acordarnos? Estaban huascas y se pusieron sabrosones. Nos retaron a demostrar cuál de las dos familias será la mejor. ¡Ay, qué tontería! ¿Eso nunca pasó? ¡Un momento! ¡Le está diciendo mentiroso a mi papito! ¡No se lo voy a permitir, doña Francesca! ¡Tranquilízate, bebé! ¡Tranquilízate! ¡Ellos creen que con sus millones son mejor que nadie! Bueno, definitivamente esos millones nos hacen superiores. Bueno, 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 creo que eso no viene al caso en este momento. Miren, yo puedo entender que debido a que tomaron demasiado hayan tenido algunas lagunas mentales, pero fueron ustedes los que insistieron en retarnos. Eso es cierto. Sí, por huascas se fueron de boca. ¿Huascas? A Francesca no le hagas caso a esta gente. Tú sabes que hacen cualquier cosa con tal de molestarnos. Espera. ¿No sobran las clases? ¿No sobran las clases? ¿Qué le va a sobran las clases? ¡Miserale de p***! ¡Ah! Miren, nosotros los retamos en la actividad que ustedes quieran y le ganamos. Sí, elijan cualquier actividad, cualquier deporte y los hacemos pobres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así que nos retan, ¿no? Cualquier disciplina a la que ustedes elijan le ganamos. ¿Ah? ¡Cacía! ... ... ... ... Gracias por ver el video.